Buenos días emprendedores, esta semana tenemos el placer de tener con nosotros en los EmprendeConsejos Alberto Aguelo, apasionado de la comunicación, fundador de la empresa ComunicaYa por pura necesidad de apoyar a otros emprendedores a comunicar mejor. Que va a compartir con nosotros 5 claves para salir en los medios de comunicación. Hola, soy Alberto Aguelo. Hoy te traigo 5 claves para enamorar a los medios de comunicación. Estoy seguro que si tienes talento, si tienes un producto diferente, un servicio que realmente puede gustar a tus clientes, quieres también gustar a los medios de comunicación y aparecer en los medios de comunicación. Estos son 5 claves para ti, un empresario, un emprendedor, una emprendedora con talento y con ganas de publicar y estar en los medios de comunicación. La primera clave, enamórate de ti, importantísimo. Antes de enamorar al periodista, tienes que enamorarte de tu empresa, cuidar todo lo que tienes al exterior, tu página web, tu blog, cómo te posicionas en redes sociales, cómo te preparas como portavoz de tu empresa de cara a los medios de comunicación. Estoy seguro que recuerdas cuando querías declararte a la primera chica, a ese chico que te gustaba y te acicalabas, te preparabas, te vestías. No se trataba de engañar, se trataba de gustar y prepararte para cuando estuvieras delante de esa persona. Es lo mismo con un periodista. Antes de dirigirte a un periodista y de regalarle flores, empáctale y prepara a tu empresa para que pueda gustar a sus seguidores. Primera clave, enamórate de ti, enamórate de tu empresa. Segunda clave, enamórate de la innovación. El periodista quiere algo diferente, algo pionero. Tendrás más puntos ganados cuando tengas algo diferente que mostrarle. Seguro que ya empezando por tu persona, algo diferente puedes aportar. Enamórate de aquello que sea innovador, que sea pionero y tendrás de nuevo más terreno ganado para estar en los medios de comunicación. Tercera clave, enamórate de internet. Tienes que estar en internet. Es obligatorio y hoy en día está al alcance de todos nosotros. Como hemos dicho, un blog, poténcialo, potencia tus redes sociales. Ten cuidado con todo lo que pones en redes sociales como empresario, como empresaria. Y los medios de comunicación, lo primero que van a hacer cuando quieran entrevistarte, cuando quieran hablar contigo, cuando quieran contar con un experto, ¿sabes a dónde van a acudir? A Google directamente. Si estás en internet, te encontrarán. Si tienes buena presencia en internet, con buenos contenidos, es mucho más probable que estés el primero en la lista para cuando te quieran contactar los medios de comunicación. Tercera clave, por tanto, enamórate y alíate con internet. Cuarta clave para ti que quieres estar en los medios de comunicación y te lo mereces. La cuarta clave es enamórate de tu red. Quiero que ahora mismo hagas un listado de todas aquellas personas que conoces. Estoy seguro que conoces a más de 200 personas, 250 personas a las que puedes contactar. Tus amigos, amigos de tus amigos, tus vecinos, los amigos de tus hijos, etcétera, etcétera. Cualquier persona te puede abrir una puerta a un medio de comunicación. Estoy seguro que en tu familia tienes a un periodista que te puede abrir la puerta de un medio de comunicación. Haces el listado ahora mismo porque te darás cuenta de que tienes esos contactos idóneos para entrar en los medios de comunicación, informarles sobre lo diferente de tu empresa y poder llegar a ellos con más facilidad. Te será importante para esos principios y para ese principio de la relación con el periodista. Y la quinta y la última clave es importantísima en cualquier estrategia de comunicación. Enamórate y alíate con la acción. Palabra importante para todos aquellos empresarios que llegan arriba y que están en las portadas de los medios de comunicación. Que están en las radios, en las televisiones, en los blogs, en todos los medios que están llamando la atención ahora mismo. Enamórate de la acción. Al periodista no le gustan aquellas personas, aquellos profesionales que están y que luego no están. Que aparecen y que luego desaparecen. Enamórate de aquello que da constancia. Si envías una nota de prensa, si propones un artículo, propon más tarde otro artículo. Tienes que estar presente en los medios. No desaparezcas y aparezcas cuando quieras. Al periodista le gusta la constancia. Gracias y adelante. Sí se puede estar en los medios. Muchas gracias Alberto. Y a todos vosotros, muchas gracias y hasta la semana que viene. Tenemos más consejos en nuestra web. Visítanos en www.emprendimientojuntos.es